Hola a todos, bienvenidos a mi canal, con la novedad de que Google aprueba en su App Store a TrotSocial, la red social del expresidente. Esto luego de que TrotSocial acordara actualizar su aplicación para así garantizar que se cumpla con la política de eliminación de mensajes que incitan a la violencia. Comenzamos. La red social del expresidente estadounidense Donald Trump, TrotSocial, ya se puede descargar desde la tienda de Google Play, luego de que el gigante de la internet lo descartara en agosto al considerar insuficiente la moderación de contenidos en la plataforma. Google dijo que TrotSocial finalmente acordó actualizar su aplicación para así garantizar que se cumpla con la política de eliminación de mensajes que incitan a la violencia. Para ser distribuidas en la tienda de Google, las aplicaciones deben cumplir con nuestras pautas para editores, incluyendo los requisitos para moderar de manera efectiva el contenido de terceros y eliminar material repudiable, como el que incita a la violencia, dijo un portavoz. TrotSocial, lanzada a finales de febrero de 2022 con la libertad de expresión como estandarte y una mínima moderación de contenidos, TrotSocial pretende ser una alternativa a las grandes redes sociales, particularmente a Twitter, donde Trump está suspendido desde principios de enero de 2021. Ha sido un placer trabajar con Google y estamos encantados de que nos hayan ayudado a llevar finalmente TrotSocial a todos los estadounidenses, sin importar qué dispositivos estén usando, dijo Shannon Devine, de MZ Group, quien administra las relaciones públicas del TrotMedia and Technology Group, empresa matriz de TrotSocial. Este es un paso importante en nuestra misión de restaurar la libertad de expresión en Internet, agregó en un conreo. Bueno, pues al fin se le hizo hacer este negocio al expresidente norteamericano Donald Trump y de parzadita darle en la cabeza a Twitter. Bueno, amigos, aquí les dejo la información, les agradezco su atención. Hasta la próxima.